Todos los estados son importantes en el país. Yo lo dije muy bien ayer en el programa de los ciudadanos. Nosotros no podemos darle orfandad a estados porque tengan menos población que otros. Todos los estados son importantes, en todos viven venezolanos que tienen una esperanza cifrada en unas nuevas oportunidades para tener un futuro seguro. De dar oportunidades de empleo seguro, de generar seguridad personal, de dar seguridad social integral y universal para todos los venezolanos. Que existe un gobierno de inclusión que respete la propiedad privada. Y aquí en el estado de Olara, que es una región sumamente importante, con una situación geográfica envidiable por cualquiera. En este eje centro-occidente y las potencialidades que tiene el estado, el potencial agrícola, el potencial agroindustrial, el potencial de esa situación geográfica para el comercio y para, por supuesto, realizar actividades de todo tipo relacionadas con la reactivación de la economía. Pero para reactivar la economía, para reactivar el campo venezolano, debemos respetar la propiedad privada. Vemos el caso del Valle de Quíbor, cómo han querido importar cebolla para maltratar básicamente la producción nacional. Cómo vemos que obras de infraestructuras tan importantes que se necesitan para la comunicación entre los estados, para ese libre comercio, para libertad de tránsito y respetar las vidas de cada uno de los ciudadanos. Cómo es el tema de la Lara Zulia. Vemos, bueno, como gobernador del estado y el tema de Henry como gobernador de Falcón, de Lara, perdón, como Henry Falcón, como gobernador de Lara, vemos quienes transitan por cada una de las vías, está arriesgando esa vida. Nosotros venimos a una Venezuela con inclusión, a una Venezuela de nuevas oportunidades, y una Venezuela donde nosotros tenemos que generar empleo seguro, y ese empleo seguro va a redundar con seguridad en la baja de los índices de inseguridad. El tema de la inseguridad es un tema bien claro. Al llegar a la presidencia, lo primero que vamos a hacer es llamar a todos los gobernadores a sentarnos sin importarnos el partido de cual fueron electos, cual militan, igualmente con los alcaldes, para trabajar de manera conjunta nuestra Fuerza Armada Nacional, los organismos policiales a nivel nacional, regionales y municipales, para ir a un plan de desarme serio, agresivo, sin contemplación. ¿Alguna propuesta sobre el trolebus? Yo me quedo con ustedes, yo me quedo con una por una. No, yo no siento que Henry esté montándome por los paralelos. Con RM1 una gran amistad, un sentido de pertenencia, y lo estoy apoyando para su reelección como gobernador del Estado Lara. Ahora, hay temas aquí que en todas las regiones del país, el centralismo, ha metido la mano. ¿Qué pasó el trolebus? El trolebus, no solamente el sistema de transporte que está aquí en el Estado Lara, sino el tema de las vías, el tema de los hospitales. Nosotros vamos a ir a respetar los presupuestos justos para el país, un solo presupuesto, no dos presupuestos, un presupuesto que se presenta en la Asamblea y otro que no sabemos dónde va a dar y que se quiere manejar a manos libres, a manos sueltas, regalando el dinero para otros países. Nosotros vamos a un presupuesto respetado, un solo presupuesto, donde los Estados y los municipios tengan los presupuestos que según la ley le corresponden con las competencias que debe ser. Soy un hombre que viene de la descentralización, soy un hombre como ustedes que viene de la provincia venezolana, que hemos sentido el golpe del centralismo a cada una de nuestras regiones. Vamos a hacer respetar el poder de la provincia, vamos a hacer respetar la constitución nacional en lo que respecta a las competencias y en lo que respecta a los recursos de cada estado y cada municipio. Opinanos acerca del resultado de las posibles encuestas. Muchas gracias. Gracias. Lo voy a llevar aquí en mi corazón, muchas gracias. Todos tenemos potencialidades para ser próximo presidente de la república. En la primaria, el 12 de febrero, lo que hay que elegir es quién puede derrotar a Hugo Chávez, quién puede penetrar a esas clases populares, quién le puede llevar ese mensaje y la creencia de lo que debe ser un gobierno con inclusión y un gobierno con una agenda social como Norte Permanente. Y esa agenda social pasa por el empleo, pasa por nuevas oportunidades, pasa por darle eso, eso necesario, ese toque, ese toque que el país está pidiendo, que lamentablemente en este momento no lo está haciendo. ¿Y cuál es? Abrazarnos todos, incluirnos y vernos con colores, si vernos por partido, si no viéndonos que la única carta de presentación que tenemos nosotros debe ser nuestra cédula de identidad. ¿Usted, Pablo, parece como usted, confía usted en el organismo electoral? Mira, yo he ido a dos procesos electorales con el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, en uno se obede a la directiva, y una mujer muy honesta dentro de esa materia. Y quiero decir que nosotros tenemos que ir luchando por mejorar las condiciones electorales. No creo en la abstención, creo en la participación ciudadana, porque por encima de la votación popular y por encima del voto del pueblo no existe ningún tipo de organismo que pueda traspasar una voluntad de un pueblo que quiera elegir un nuevo presidente de la república. Mira, nosotros, los programas sociales, soy un hombre que cree en la agenda social. Y en primer lugar, los programas sociales, como se llamen, misiones, o el nombre que se le determina, en primer lugar, tiene que ser incluyente. Y en segundo lugar, tiene que ser eficiente. ¿Escluyen estas dos presiones? No, si incluyen, además presionan, utilizan el poder para presionar a alguien que de repente reciba un beneficio para que participe en una elección o que participe en un partido político. Mira, lo he visto en cada una de las regiones del país. Lo vi con la señora Jesucita, en Anaco. La señora recibe madres del barrio. Y cuando me saludó, me saludó con mucho afecto. Me dijo, mire, gobernador, yo tengo mucho temor que a mí me vaya a quitar la misión, porque sencillamente yo estoy de acuerdo con que usted sea el nuevo presidente de los venezolanos. Eso no es inclusión. Eso es una manera de utilizar el poder del gobierno por encima de la voluntad de un pueblo. Y no lo podemos hacer. Ni siquiera el presidente, ni ningún gobernador, ni ningún alcalde. Una propuesta para el Poder Judicial, candidato. ¿La propuesta misma ha venido a las encuestas de la ONG? ¿Es que se posicionan en primer lugar el trabajo que se realiza acá en la región? Mira, yo hablé con Enrico ahorita, que me lo pasó Henry. Hablamos él y yo por teléfono. Venezuela tiene 24 estados. Venezuela tiene 24 estados. Y los 24 estados determinarán el próximo 12 de febrero quién es el abanderado de la Unidad Democrática. Sencillamente eso. Ya mi encuesta es la del 12 de febrero. La encuesta es un momento, una fotografía. Y no voy a caer en una guerra de encuestas. Eso sería una niñería caer en guerra de encuestas. Yo tengo... Mira, Leopoldo también. Leopoldo tiene su esposa. Yo tengo mi esposa, mis hijos. Me siento orgulloso de tener una familia constituida. Tengo unos padres que me dieron unos valores bellísimos e importantes. Tengo una suegra con quien vivía en su casa durante dos años y me fue muy bien con mi suegra también. O sea, me siento orgulloso de eso. Yo creo que los valores familiares hacen falta que los rescatemos en el país. El valor de la lealtad, de la honestidad y ese valor del respeto. De la teoría del amor que tenemos que brindarnos, no solamente en nuestro círculo familiar, porque si nosotros le brindamos amor a nuestros hijos, nuestros hijos van a brindar amor también en la calle. Y si nuestros padres nos dan amor, es fácilmente para nosotros también brindarlo. Con el tema de la justicia, con el tema de las invasiones y la decisión de la actual presidenta. A mí lo que nos preocupa es el tema de las anarquías que se pueden generar. Una interpretación muy extensiva que se quiera hacer. Que no podemos nosotros, el Estado de Derecho lo debe regir el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Y nosotros no podemos premiar a alguien que quiera invadir. Como tampoco podemos premiar a alguien que quiera tener un latifundio o un terreno ocioso por el negocio de engordarlo. No, todo lo contrario. Pero para eso tiene que estar un gobierno que medie sobre ellos. Si es un terreno en una zona rural, tenemos que hablar, usted es el dueño, ¿por qué no ha producido? De repente nos dice, no he producido porque no he tenido la posibilidad de que el gobierno me apoye para producir, porque no tenemos vía de penetración, porque tampoco tengo la posibilidad de comercializar. En eso tenemos que estar los gobiernos. No es sentirnos empresarios, ni sentirnos anárquicos. ¿Y algo sobre el daño que se le hizo a algunas vallas, algunas... Ah, bueno, imagínate tú. Eso son políticas atrasadas de querer estar dañando. No, no, yo no voy a responsabilizar a nadie en particular. Lo que sí le digo es que quien me está escuchando sabe que fue él y en su conciencia cargará. Además, yo no soy un hombre de rencores. En mi corazón no caben rencores. En mi corazón cabe el amor. Y el amor que le vamos a dar a toda Venezuela. Y esas nuevas oportunidades que necesitan los venezolanos. Que están cansados de que se les estén dando instrucciones y órdenes. Nosotros vamos a darle facilidades y oportunidades a Venezuela para tener un futuro seguro para todos. Pero su opinión sobre el proyecto de la Asamblea Constituyente que está llevando a cabo Diego Arria en caso de ser electo algún presidente, ¿creen en esa propuesta? Mira, en el día de hoy, hace 12 años, se aprobó mayoritariamente una constitución. Una constitución que determina muy bien unos avances en los derechos políticos, en los derechos sociales, en los derechos individuales, en la atención a las personas con discapacidad, en la atención con las personas de la tercera edad. La facilidad de nosotros poder revocar mandatos a quienes llevamos a cada uno de sus puestos, sea diputados, concejales, legisladores, gobernadores, alcaldes, presidentes de la República. Es una constitución de avance que lamentablemente las disposiciones transitorias, la Asamblea Nacional no las ha tomado en cuenta y está en mora con el pueblo, el Consejo Federal de Gobierno. El tema de la Ley de Seguridad Social, temas como esto, la Asamblea Nacional está en mora. Y considero que en una constitución está un proyecto de país, un proyecto de país donde se habla de un Estado federal descentralizado, donde se habla de una Venezuela con libertades económicas, donde establece el respeto a la propiedad privada. Es un proyecto de país del cual tenemos que respetar que este gobierno, la que ha sido pasar por encima, corre elecciones indefinidas, algo que no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la tarjeta única y con el tema de la no reelección. Ayer decía usted, habló Ciudadanos precisamente que a la campaña de los opositores le faltaba fuerza. De falsas fuerzas no, dije, le faltaba picante. Porque las campañas electorales siempre tienen contrastes de algún tipo. Lo que pasa es que el tema de la unidad es muy sensible para el venezolano. ¿Y ese del picante que le agregaran a Pablo Pérez? Bueno, picante de todo tipo. Yo le puedo echar picante andino, por mi descendencia andina. Pero sencillamente el picante es tal vez contrastar algunas cosas. Por ejemplo, yo le hago la pregunta a todos los precandidatos. ¿Están de acuerdo con la tarjeta única? ¿Están de acuerdo con la no reelección? ¿Creen ustedes en la agenda social? ¿Ustedes, que el único que viene a la provincia soy yo, van a respetar los derechos que tiene la provincia venezolana, que han sido vulnerados por el centralismo? Son tres preguntas complicantes. Pregúntenla.